Vamos de regreso con ustedes a esta hora de la tarde. Hoy leí tocan la temperatura que tenemos en Punta Arenas, me la puedes decir, porfa. Sí, vamos a esperar a ver si Leo es capo, porque también ya tenemos gratas visitas. Vamos a saludar rápido. Sí, programa 100% de mujeres, zona de pesca al parecer, por lo menos por hoy. Vamos a saludar a Marcela Díaz, la coordinadora de la unidad técnica del Convenio Regional Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal Gore Magallanes. Bien largo el... Sí, mucho, eso lo hemos comentado varias veces, los créditos son un poco largos, pero bueno. Marcela, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Marcela, hace no muchos días te tuvimos acá, pero la contingencia meritaba que estés nuevamente con nosotros, porque se abrieron los fondos concursables para el sector pesquero artesanal. Sí, efectivamente. Chicas, antes les cuento que tenemos 10 grados de temperatura, estamos bien. Perfecto, no, no está tan helado. No, no está tan helado, estaba bastante agradable, yo me vine caminando y estaba agradable. Ah, sí, qué bueno. Sí, efectivamente, Marjorie, a partir del día 13, que es el día miércoles de esta semana, están oficialmente abiertas las postulaciones para el concurso regional del año 2016. Perfecto, desde el miércoles 13 de abril. Desde el miércoles 13, exactamente. El día de hoy se reunió el Comité de Evaluación y Asignación de Recursos, que es el comité que efectivamente toma las decisiones desde la ejecución del programa, y resolvió que a partir del día 13 iban a estar a disposición las bases de postulación, los formularios y se iba a ya empezar a, digamos, a poner en marcha este año para nosotros. Marcela, ¿qué fondo es este? ¿De dónde nace? Nace de una intención de apalancar recursos en la región, de erradicar en la región la toma de decisiones para el financiamiento e iniciativas de la pesca artesanal. Y se sustenta en un convenio tripartito, tripartito porque está suscrito entre tres instituciones, la primera es el gobierno regional de Magallanes y la Antártica Chilena, la segunda el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, y la tercera el Fondo de Administración Pesquera. Pregunta importante que seguramente mucha gente se va a estar haciendo. ¿Cuántos dineros hay para fondos para este 2016? Harto. Harto porque hay un poco más que el año pasado y un poco más que el año anterior a ese. ¿Qué fue? ¿Qué cifra teníamos el año pasado? El año pasado tuvimos alrededor de 250 millones de pesos. Perfecto. Hoy día tenemos un poco más de 400. ¿Para el 2016? Para el 2016. Y es bastante más de lo que teníamos el año 2014, por ejemplo, que fueron 150. Perfecto. Esto quiere decir que la invitación está recontrahecha para todo el sector pesquero artesanal, porque me imagino, y te lo pregunto también, que a medida que estos recursos se utilicen, que haya gente participando en los concursos y se adjudiquen estos proyectos, también el día de mañana se van a poder seguir pidiendo, solicitando estos recursos. Exactamente, porque este es un convenio, como lo conversábamos hace unos días atrás, de duración de tres años. El primer año fue el año 2015, el 2016 es el segundo. Y el tercer año sería el 2017, y ya para el 2018, en este minuto, no tenemos ninguna claridad. Pero la renovación de los convenios siempre ha estado suscrita como a la buena ejecución y al interés por parte de las instituciones de así mantenerlo. Y este, además, es el quinto convenio que se suscribe en la región respecto de esta operación. Es uno de los convenios regionales de esta naturaleza más antiguos que existe. De hecho, en Magallanes fue el primer convenio que se suscribió como para hacer financiamiento en la región de iniciativas regionales. Antiguamente, las organizaciones debían postular a un concurso nacional y entrar a ser evaluados en las mismas condiciones que se podía evaluar a cualquier otra organización de Chile. Y no necesariamente tenemos las mismas condiciones ni los mismos intereses. Eso es más claro. Sí, claramente. Marcela, ¿y quiénes pueden postular? ¿Cuáles son los requisitos? El primer requisito es ser una organización de pescadores artesanales legalmente constituidas y vigentes. ¿No podría postular un pescador? Yo, por ejemplo, inscrita en el RPA, ¿puedo postular de forma individual o tengo que postular por mi sindicato? Tienes que postular a través del sindicato. Perfecto. Del sindicato, de la agrupación, asociación gremial, cooperativa, corporación, etc. Cualquiera sea la naturaleza de la organización, pero tiene que ser a través de una organización de pescadores artesanales. Perfecto. Aquí tiene que estar legalmente constituida. Eso significa que tampoco vale que si nosotras tres somos pescadoras, por ejemplo, nos agrupemos para. No, tenemos que tener una personalidad jurídica y además tiene que estar vigente. Eso significa con su directiva al día. Tengo una duda. Por ejemplo, si el sindicato... Supongamos, tenemos un sindicato y el sindicato está compuesto por 30 pescadores artesanales. ¿Ya? ¿La postulación puede ser para los 30 o es para algunos? Ah, perfecto. No, eso es una decisión que toma cada una de las organizaciones. Perfecto. Nosotros tenemos en total seis líneas distintas de posibilidades de financiamiento. La que generalmente obtiene mayor interés es la línea número uno, que tiene que ver con implementación productiva. Y esa línea se divide en dos. La primera es más bien del orden individual, como lo que decías tú hace un ratito atrás. Porque se evalúa de manera individual, se asigna de manera individual, pero siempre a través de la organización. Perfecto. Yo postulo desde mi organización, pero me evalúan en forma individual. Exacto. Perfecto. Y hay distintos criterios de evaluación que se consideran. ¿Ya? Y lo que puedes postular es una ficha simplificada. No es la ficha de proyecto que generalmente se trabaja para las líneas que postulas tú de manera asociativa, que son las otras cinco, digamos. Y en esa ficha individual tú tienes que, además de consignar tus datos individuales y entregar algún tipo de documentación anexa, indicar cuál es la oferta que es de tu interés. Porque nosotros estamos armando una oferta programática ya definida. Nosotros le estamos diciendo, ¿tenemos esto como para ofrecerle? Dígame usted qué es lo que necesita. Ah, ya. Perfecto. ¿En las seis líneas? Solo en la primera. Solo en la primera. Sí. Perfecto. Acabamos a tener que ir ordenándonos porque son seis líneas. Entonces vamos a ir... Exacto. La primera, la que te decía yo, es la que concierta mayor interés que tiene que ver con implementación productiva. Perfecto. Entonces, en la línea 1 tenemos dos sublíneas. La primera que es individual, donde cada uno de los pescadores puede postular según su categoría. Puede ser como armador, como pescador, como buzo, como recolector de la línea. O sea, como de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a sus necesidades. Y cada una de esas categorías tiene una oferta predefinida. En el caso del pescador, propiamente tal, existe un kit de ropa de trabajo. Lo mismo para el recolector de irilla. Obviamente, adecuado a la función que cada uno cumple. Perfecto. ¿Ya? ¿Y en el caso del armador? El armador tiene otras tipologías de inversión. Ya estamos hablando de equipos, más que nada, de detección de la navegación, de radiocomunicación, de trabajo o de seguridad. Ok. ¿Eso es la primera línea? Esa es la primera línea. La línea, la misma primera línea tiene una línea B, que es la que postula inversión también, productiva, pero de forma más bien asociativa. ¿Qué se ha financiado en esta otra línea? Por ejemplo, los viradores. ¿Ya? Que son una maquinaria específica que les ayuda bastante para el levantamiento, por ejemplo, de las... Ay. Embarcación. No, no, no. De las trampas. Ah, perfecto. ¿Ya? Que es una cosa hidráulica o eléctrica para no tener que hacer, digamos, la pega pulso. Sí. Ese es un ejemplo. Han habido otros tipos de implementaciones de ese tipo, excepcionalmente, por ejemplo, se financió en procesos anteriores motores, que eso no me gusta ponerlo como ejemplo porque ha sido excepcional. No es que sea una línea de financiamiento específica. Pero cualquier otra implementación que quisieran buscarle financiamiento que no esté dentro de la oferta predefinida se postula a través de la línea asociativa. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Eso es la línea 1. Perfecto. Ya. ¿Y la línea número 2? La línea número 2. Tiene sublíneas también. No, no, no. Solo la única que tiene sublínea es la número 1 porque tiene también una... Sí, sí. La variante como individual o colectiva. ¿Ya? Pero la línea 2 está relacionada con las caletas pesqueras y dice relación con su modernización. Y es una línea específica para todos los organismos administradores de terminales pesqueros en la región. Perfecto. Ya que es específico para el desarrollo de la caleta. ¿Que en Magallanes son cuántas? Que en Magallanes hoy día son 3. Perfecto. Puerto Natales, Punta Arenas, Bahía de Chilota, Porvenir. Ya. O sea, cualquiera de esas 3 organizaciones podría postular a esta línea número 2 de los fondos. Claro. ¿Concursable? Sí. Con alguna iniciativa para el terminal o la caleta. ¿Iniciativa abierta? Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces, cualquier requerimiento que se tenga se puede evaluar. ¿Ya? ¿Y qué hemos financiado ahí? Implementación de seguridad, cámaras de vigilancia, cierres perimetrales, etc. Está bien. ¿La cámara de vigilancia? Sí. Sí. Eso es algo que implementamos en los 3 terminales, en los procesos anteriores y que ha dado muy buenos resultados. Esa es la segunda línea, entonces. Esa es la segunda línea. ¿Y la tercera línea, Marcela? Desarrollo de mercado, comercialización y manejo sanitario. Cualquier iniciativa que tenga relación con la comercialización de los productos, con el manejo sanitario de los mismos o la prospección de algún mercado que hoy día no se esté desarrollando, es una iniciativa que hay que encasillar en esa línea. ¿Tenemos algún ejemplo para que los pescadores que nos están escuchando y que puedan decir, pero no me queda muy claro para dónde va? Por ejemplo, el proyecto del carro móvil para la venta de productos de Barranco Amarillo. Eso es comercialización. ¿Ya? El manejo sanitario, se ha financiado el enfibrado de embarcaciones, cadena de frío, por ahí va. Ok. ¿Ya? La número cuatro tiene que ver con el fortalecimiento organizacional, el desarrollo de capital humano y básicamente la capacitación. ¿Y eso vendría siendo como el proyecto del sindicato de Puerto Natales? Sí, exactamente. Perfecto. Sí, que es formación de capacidades, de poder diversificar un poco las funciones o de repente una misma organización que tenga lo que hablábamos respecto de Puerto Natales. La formación de habilidades más bien blandas, de desarrollo de la organización, de liderazgo, cualquiera sea, se puede a través de esta línea. Qué bien. Esa es la línea número cuatro. Sí. Nos quedan dos todavía. Nos quedan dos todavía. A ver, si explicamos la número cinco, diversificación productiva. Diversificación productiva. Aquí cabe todo lo que no es pesca artesanal propiamente tal. Entonces, estamos hablando de iniciativas que vinculen la pesca con el turismo, por ejemplo, con la gastronomía, con la artesanía. Son iniciativas que son atractivas de financiar en esta línea particular. Me acabo de acortar, de hecho sea de paso a partir de esta línea, que en Bahía Chilota el gobernador nos estaba invitando a la inauguración del restaurante. En el terminal pesquero. Así que a lo mejor a los muchachos de Bahía Chilota les puede interesar la línea. Ellos de hecho tienen un proyecto que recién se terminó de ejecutar vinculado con el turismo. Incorporaron una unidad de negocios en el sindicato que tiene que ver con paseos en una lancha por Bahía Chilota. ¿Y eso se está realizando? Habría que preguntarle a los caballeros. Vamos a consultar. Sí, se financió a nivel de preinversión todo el diseño del plan de negocios y una puesta en marcha con la entrega de ocho botes que son más bien de características auxiliares con su respectivo motor, etc. Y debiéramos esperar que en la próxima temporada pudieran estar operativos. Qué bien suena eso, un restaurante, más paseo en lancha, suena muy bien. Y más la artesanía que podría ser ahí alguna señora, cierto, de pescador, que teje, que pueda ser media, que pueda ser gorro de lana. Sí. Todo ese tipo de cosas. Y cualquiera que hoy día, o sea, que quisiera, por ejemplo, aprender a hacer algo distinto con algún producto derivado, por ejemplo, sí, siempre. Como en Puerto Edén, que se trabaja mucho en las canastitas. Exacto. Excelente. ¿Nos queda una línea todavía, Marcela? Sí, que es, diría yo, la más pequeña o la más incipiente respecto de la región en el programa, que es la línea vinculada a la acuicultura a pequeña escala y el repoblamiento. La acuicultura a pequeña escala y las áreas de manejo son algo que hoy día en la región no está muy en desarrollo respecto de la pesca artesanal. Y la idea con esto es tener un instrumento que permita el financiamiento para aquella organización que tiene algún interés o que tiene alguna solicitud, por ejemplo, en trámite, que tenga que hacer estudios, poder financiarlas a través de este convenio. Perfecto. Ahí estaban las seis líneas. Yo les voy a invitar a que nos vayamos un poco de música porque me gustaría que luego, de vuelta de un poco de música, refresquemos la memoria porque la memoria es muy frágil. Entonces, para que a la gente le quede más o menos claro, vamos a hacer un repaso. Esto es como estar en clase. Antes de las pruebas, vamos a hacer un repaso de las distintas líneas. Y empezar a la primera semestre. A propósito. A propósito. ¿Nos vamos a un poco de música? Sí, de todas maneras, vamos a enseñar un temita musical y escuchar unas cápsulas también de este programa Zona de Pesca. Amigo pescador, durante el 2015 y a pedido de organizaciones de buzos mariscadores de Punta Arenas, se abrió el registro de buzos para el recurso Erizo. Se trata de un cupo para 400 buzos, de los cuales se han completado 242, quedando 158 cupos vigentes. Si usted ya está inscrito como buzo y no tiene el registro de Erizo, puede obtenerlo. Acérquese a las oficinas de Zona Pesca. Infórmese. En una aldea costera, de plomizadas arenas, vivía un viejo marino que canta pasadas penas. Fue pescador y lobero en aquellos años mozo este chilote marino que como él no hay otro nunca más. Hoy recordando el pasado siente ansias de llorar piensa en su bote marino cuando sale a navegar con las marcias tiritando tiene un fuerte ventarrón confía él en su gente desde la proa al timón que es la orden del capitán que un temporal ya se asoma suelta esa vela muchacho por las alturas del mar por las alturas del mar vuelve a su casa tranquilo de su pesca está gozoso este chilote marino que como él no hay otro llora nunca más hoy recordando el pasado siente ansias de llorar piensa en su bote marino cuando sale a navegar con las calcias tiritando tiene un fuerte ventarrón confía él en su gente desde la proa al timón el programa radial zona de pesca es parte del programa transferencia técnica y capacitación para el desarrollo sustentable del sector pesca artesanal magallanes y antártica chilena de la dirección zonal de pesca y acuicultura con fondos del gobierno regional y cuyo principal objetivo es contribuir a la sustentabilidad del sector pesquero de la región de magallanes bueno ya estamos de regreso con usted en esta última parte le cuento que ya no se paran 10 minutos para las 20 horas se nos pasó muy rápido la hora tanto conversar ¿cierto Mayuri? sí ha pasado muy rápido el día es verdad Ninen pero como está pasando rápido el tiempo vamos a ir al pronóstico valido para mañana a partir de las 8 de la mañana y hasta las 20 horas de este martes 12 de abril comenzamos con Estrecho Nelson que estará cubierto con una visibilidad de 10 kilómetros y vientos noroeste de 20 a 25 nudos y rachas de hasta 40 nudos mar gruesa pasamos a Puerto Natales que estará cubierto a nublado con una visibilidad de 10 kilómetros y vientos noroeste norte de 5 a 10 nudos mar llana en Bahía y temperatura máxima probable 16 grados no va a estar muy helado en Puerto Natales no paso Tamar cubierto visibilidad de 10 kilómetros y vientos noroeste de 20 a 25 nudos y rachas de hasta 35 nudos disminuyendo en el fin del periodo de 15 a 20 nudos y mar marijada Félix y Frobert estará cubierto visibilidad 10 kilómetros y vientos noroeste oeste de 20 a 25 nudos las rachas se van a alcanzar hasta los 40 nudos disminuyendo en el fin del periodo de 10 a 15 nudos y habrá mar marejadilla a rizada nos vamos a Frobert Punta Delgada que estará nublado cubierto visibilidad de 10 kilómetros y vientos noroeste de 10 a 15 nudos rachas de hasta 30 nudos y mar rizada a marejadilla y concluimos la primera parte del meteo con Punta Arenas que va a estar nublado a cubierto visibilidad de 10 kilómetros y vientos noroeste de 10 a 15 nudos rachas de hasta 30 nudos y mar llana rizada en Bahía la temperatura máxima probable será de 15 grados vamos a tener agradables 15 grados si, hoy día también estuvo bastante agradable Marcela y vamos a seguir conversando acerca de los fondos concursables para el Centro Pescero Artesanal cuéntanos acerca ya hablamos de las 6 líneas en las que puede postular los pescadores artesanales a través de sus diferentes organizaciones ¿hay un aporte que tienen que entregar a los pescadores artesanales si es que se adjudica alguno de los proyectos? si, al momento de la postulación tienen que establecer un compromiso de un porcentaje de pago del cofinanciamiento porque efectivamente el financiamiento es compartido obviamente el grueso del financiamiento lo absorbe el programa pero hay una fracción que debe ser aportada por los pescadores que hasta el 20% ¿ya? ¿y desde APP desde el 10%? desde el 10% el 20% perfecto y algo importante de señalar es que al momento de la postulación las organizaciones tienen que estar al día en esos pagos comprometidos también respecto de los procesos anteriores entonces hacerle una invitación a las organizaciones que todavía tengan algún saldo pendiente de pago que se puedan acercar a la oficina para regularizarlo porque de lo contrario van a poder postular pero van a quedar en calidad inadmisible ah muy importante detalle pueden postular pero no van a poder ingresar finalmente al concurso a la evaluación exactamente no es menor no es menor así que invitados por favor a ponerse al día con los pagos pendientes Marcelo tú vas a estar viajando por diferentes puntos de la región y comienzas nada más ni nada menos con Puerto Williams que es nuestro extremo sur que es el día de la apertura oficial de la convocatoria de concursabilidad vamos a estar en Puerto Williams trabajando con el sindicato de pescadores de allá contándoles del proceso de este año cuáles son las posibilidades de financiamiento que hay etcétera y vamos a hacer lo mismo tanto en Punta Arenas permanentemente a través de la dirección zonal de pesca porque si no estoy yo va a estar la profesional de apoyo del programa o alguno otro de los profesionales de la oficina que les podrán compartir las bases los formularios etcétera y viajando por venir la próxima semana también a Puerto Natales ya la idea es hacer por lo menos dos viajes a por venir durante el mes que tenemos de apertura porque se van a recibir postulaciones hasta el día 13 de mayo ya es exactamente un mes el que va a estar abierta la convocatoria de la postulación entonces también la invitación a no dejarlo para última hora sino que ojalá empezar a trabajar desde ya con las postulaciones y entregarlas lo más pronto posible la experiencia que dice que lo dejan para última hora sí y por qué les digo yo que la invitación es tratar de hacerlo pronto porque la medida de que postulen antes nos da tiempo a nosotros por ejemplo desde el momento de recibir las postulaciones a revisar que no falte ningún antecedente poder prestarle alguna ayuda en ese ámbito pero si llegan a última hora ya no podemos hacer eso claro faltó un certificado no hay tiempo para recoger porque si llegan al momento del cierre nosotros ya no podemos permitir que incorporen nada más a la carpeta distinto es en el caso de que durante la primera la segunda semana por ejemplo lleguemos con esto oiga lo podemos ver si me faltará algo estamos todavía en igualdad de condiciones para todos nosotros intentamos hacer el proceso también lo más transparente posible entonces una vez que se cierran las postulaciones se cerraron lo que faltó 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 Marcela por las experiencias del año anterior del 2015 ¿cuánta gente participó? ¿cuántas organizaciones participaron? participaron 22 organizaciones y alrededor de en la línea individual por lo menos un poquito más de 250 personas harto mal bastante bien ¿y más de 20 organizaciones? sí más de 20 considerando que no alcanzan a ser 40 organizaciones en la región sí, fue bastante hubo un incremento también el año pasado respecto del año 2014 yo creo que la división de esta de la simplificación del instrumento generado con una oferta ya no que la organización tuviera que armar un proyecto completo con un presupuesto con una cartaganda actividades con una justificación permitió que más organizaciones se interesaran y pudieran postular porque el proceso era más simple y justamente sobre eso si podemos sincerarnos ¿qué tan engorroso es el proceso de postulación? ¿es muy difícil completar la ficha la entrega de documentos es muy complejo todo? no, porque la verdad las cosas es que documentación por ejemplo no le pedimos más que aquella que debiera tener en su poder copia del carnet de identidad del RPA respectivo de sus tarjetas que le llaman de las que les otorga la autoridad marítima en el caso de los armadores su certificado de navegabilidad y de matrícula y también del RPA de la embarcación todos esos son documentos que cada uno de los pescadores los tiene siempre no les estamos pidiendo que vayan a pedir un certificado de desembarque por ejemplo o servicio porque al momento de la evaluación esa información es efectivamente requerida pero la requerimos nosotros de manera interna porque tampoco la idea está recargando el proceso de más trámites sino que es simplificarlo y todo lo que nosotros podamos requerir y que podamos obtener a través de las instituciones lo vamos a hacer desde esa forma perfecto las fichas tampoco son complejas no la ficha individual es bastante simple consta de dos partes la primera de la identificación de la organización que está patrocinando todas esas postulaciones y luego la ficha individual donde hay que considerar datos individuales y luego solo marcar con una X la opción a la cual tú estás postulando por eso al hecho de ser más simplificada también conciente mayor interés porque es más fácil efectivamente y eso hace que el grueso de las postulaciones se haya estado concentrando lo menos en el año pasado y también en los anteriores en la línea número uno pero la intención es poder diversificar la cartera de inversión que nosotros vamos a financiar así es que todas las iniciativas en las distintas líneas son siempre atractivas y bienvenidas y mientras más postulaciones tengamos mejor porque fortalece el proceso Marcela si alguien tiene una duda tiene preguntas consulta donde tiene que dirigirse a la dirección zonal de pesca y agricultura ubicada en avenida independencia número 464 entre armando sangüesa y españa perfecto preferentemente en horario de la mañana porque es muy probable que durante las tardes estemos saliendo a esa reunión entonces de preferencia siempre en la mañana entre las 9 y las 13 horas exactamente entre las 9 y las 13 que comiencen pronto entonces contando seguramente también de ustedes cuando vamos a estar efectivamente donde porque como te decía la próxima semana vamos a estar tanto en Porvenir como en Puerto Natales pero tenemos que todavía agendar bien ese detalle no hay problema nos dejas un aviso y nos dejas una foto nos dejas el aviso de donde y en que horario vas a estar en determinados lugares Marcela los micrófonos abiertos para que puedas despedirte del sector pesquero artesanal porque solamente nos queda la última parte del meteo y ya nos vamos así es bueno espero que la información que les compartimos hoy día sea interesante que la invitación siempre va a ser a que se comuniquen con sus respectivos dirigentes con los presidentes de cada una de las organizaciones nosotros vamos a canalizar la información siempre a través de las organizaciones así es que si no se atreven a ir a la oficina pucha un llamado telefónico siempre nosotros estamos a disposición y siempre también a través de las organizaciones para que tengan acceso a la información y que ojalá se atrevan a postular muchas gracias Marcela Marcela muchas gracias gracias a ustedes por el espacio tienen que seguir viniendo vamos a seguir invitando a Marcela porque la verdad es que esta es una súper buena noticia para el sector hay 400 millones para el fondo no es menor entonces para que la gente se anime y pueda postular ya bueno antes de finalizar y ir a la segunda parte del meteo tenemos tenemos una tim 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 del ejército que nos trajo a la Martín ¿cierto? del sargento segundo Francisco Vargas y Fuentes Francisco Javier Vargas y Fuentes reitero Francisco Javier Vargas y Fuentes del ejército de Chile que sargento segundo va a tener su tim acá usted la va a guardar va a estar con el control por favor si alguien lo conoce algún compañero algún amigo le avise que está aquí en Radio Polar ya bueno entonces vamos con la segunda parte del meteo Leo muy especial usted quedó en Punta Arenas ya vamos entonces con Punta Delgada Dunger inublado visibilidad 10 kilómetros viento norweste de 10 a 15 nudos racha de 25 nudos mar rizada marejadilla canal Brenox cubierto visibilidad de 10 a 8 kilómetros lluvia viento norueste de 30 a 35 rachas 45 nudos mar marejada a gruesa timbales puerto navarino cubierto visibilidad de 8 a 10 kilómetros lluvia viento norueste oeste de 20 a 25 nudos racha de 40 nudos disminuyendo sector este de 10 a 15 nudos mar marejadilla a rizada puerto navarino puerto navarino perdón Isla Nueva cubierto visibilidad 10 kilómetros chubascos débiles viento norueste oeste de 10 a 15 nudos rachas 30 nudos mar rizada marejadilla puerto Williams cubierto visibilidad 10 kilómetros chubascos débiles viento norueste de 10 a 15 nudos racha de 30 nudos disminuyendo en periodo cierto de 5 a 10 nudos mar rizada a llana en bahía temperatura máxima probable 12 grados y veía veía nasuc cabo de hornos o hornos como se pronuncia esto es nasuc nomás ya creo que si usted la profe cubierto visibilidad de 10 a 8 kilómetros lluvia viento norueste oeste 40 a 30 nudos racha de 60 nudos mar gruesa marejada va a estar con harto viento cabo de horno hasta 120 kilómetros por hora aproximadamente un abrazo grande un gusto como siempre compartir estudios contigo un abrazo a nuestros pescadores artesanales y a todos los auditores de radio polar que nos escucharon hoy nuestro programa número 21 estamos de mayores de edad somos mayores de edad saludamos igual a leonardo busto que está a los mandos técnicos y está a camilo a camilo hello camilo un abrazo también a camilo por acompañarnos y a camilo también que está y nuestra invitada también que tengan una muy buena tarde lo que resta de este día lunes un abrazo Gracias.